Hola a todos, mi nombre es Cris Bustos, la nueva entrenadora del gimnasio municipal. El día de hoy te voy a enseñar una serie de ejercicios que vamos a realizar como comienzo de año nuevo, después de un periodo de sedentarismo. Primeramente, haremos movilidad articular. Lo haremos de manera céfalo-caudal. Primer ejercicio. Vamos a la cabeza, la llevamos a los lados y nos quedamos 8 segundos. Siguiente a eso, cambiamos de lado. Después, vamos hacia atrás y luego iremos hacia el frente. Procuremos que el cuello no rote. Siguiente a eso, vamos a hacer rotación de hombro. Vamos 8 hacia atrás, 8 hacia adelante, cambiamos de brazo. Siguiente a eso, vamos a hacer aducción y aducción. Siguiente a eso, cambiamos de brazo. Todo 8 segundos. Después, flexionamos las piernas, espalda recta y giramos el tronco y volvemos al centro. Giramos el tronco y volvemos al centro. 8 a un lado, cambiamos. Después de esto, haremos patada de glúteo, 8. Luego, haremos flexión de rodilla. También vamos a hacer 8. Siguiente a esto, haremos extensión de rodilla. Y después, haremos plantiflexión. Estos son nuestros ejercicios de movilidad articular que los debes hacer siempre antes de realizar actividad física. Siguiente a esto, vamos a hacer estiramientos dinámicos. Es importante que siempre prepares tu cuerpo antes de hacer actividad física. Primer ejercicio, vamos a hacer jumping jams. Aquí, haremos 3 series de 12 repeticiones. El segundo ejercicio, vamos a hacer skippy, ahí en el puesto y vamos a tocar las puntas de los pies. Vamos ahí, 1, 2, abajo. 1, 2, abajo. Muy bien, vamos con el tercero. Vamos ahí, estiramos los brazos, piernas atrás y vamos a hacerlo por 15 segundos. Muy bien, ahora vamos con nuestro primer ejercicio de trabajo ya como tal de la rutina. Ok, el primero será sentadilla, abro las piernas al ancho de los hombros, espalda recta, voy a procurar que la rodilla no sobrepase la punta del pie y tiro la pelvis hacia atrás. Vamos a hacernos 4 series de 15 repeticiones. Si de pronto tienes pesito en tu casa, lo puedes utilizar. El segundo ejercicio, vamos a hacer desplazamiento lateral y vamos a utilizar una pelotica según lo que ustedes tienen en la casa. Si no, pueden utilizar cualquier otro implemento. Lo importante es que tengas la actitud. Muy bien, vamos a hacer desplazamiento. Yo me desplazo, 1, toco. Me desplazo, toco. Me desplazo, toco. Lo que estamos haciendo es activar el cuerpo después de un tiempo de inactividad. Es importante que la espalda sea derecha. Flexionar las rodillas. Muy bien, en nuestro tercer ejercicio vamos a hacer tijeras. Vamos a procurar tener la espalda derecha, que esta rodilla no sobrepase la punta del pie. La pierna de atrás también debe estar derecha y a 90 grados. Si tienes peso lo puedes utilizar. Vas abajo, subes. Abajo, subes. También llamado desplantes. Ok, vamos atrás, espalda derecha. Cuidado con la rodilla. Recuerden estirar siempre, antes y después de cada rutina. Estos ejercicios los puedes realizar en cualquier parte, ya sea en tu casa o al aire libre. Recuerda que lo más importante es que te muevas. Gracias. Gracias.